Saludos, muy buenas tardes, ya iniciamos nuestro segmento dedicado a los deportes. Esta mañana tuvo lugar el debut de la delegación cubana en los Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro con la actuación del arquero pinareño Hugo Franco. El atleta de treinta y dos años se ubicó en el puesto veintiuno entre sesenta y cuatro competidores en la ronda preliminar doble vuelta a setenta metros. Hugo Franco acumuló seis ciento sesenta y nueve puntos y enfrentará al mexicano Bruno Martínez en el duelo inicial de la ronda de eliminación. Precisamente desde París tenemos el contacto con nuestro colega Pavel Otero. Adelante Pavel. Saludos amigos, aquí estamos en París, sede de la treinta y tercera edición de los Juegos Olímpicos que ya están a punto de comenzar y el sábado arrancará el boxeo, uno de los deportes que siempre crea una gran expectativa en nuestra población, el llamado buque insignia de la delegación cubana. Hay dos claros favoritos en el boxeo para Cuba, son los casos de Julio César Lacruz y Arne López, ambos irán por su tercera corona olímpica, pero tenemos otros tres pugilistas que quizás no están en los pronósticos de subir a la medalla de oro, no los descarto tampoco, pero tienen aval y talento para tratar de subir al podio de premiaciones. Son los casos de Saidel Horta, de Erislandi Álvarez y Alejandro Claro. Con ellos tres conversó el colega Roberto Ramírez de Heat y aquí tenemos sus declaraciones. Creo que es una competencia única, una competencia no se parece a otra y creo que los Juegos Olímpicos marcan la diferencia en todos los atletas, los Juegos Olímpicos es un sueño para todo deportista y creo que es algo único. Creo que he alcanzado también maestría, poco a poco, gracias a Dios, he ido trabajando, he hecho énfasis en muchas cosas que algunos errores y entonces creo que estamos un poco mejor. Una Olimpiada es lo más grande que puede tener un atleta y no es nada comparado con un centroamericano, un panamericano, un mundial. Aquí están los mejores del mundo, tienen otros estilos, otros esos, pero el bolsillo cubano es como si somos los domadores de Cuba, somos los que domamos. Estuvimos en una base de entrenamiento en Nancy y otra en Tembley y estamos muy bien preparados, hicimos algunos sparris, por lo cual salimos muy bien y estamos bien en enfocados para lo que viene y me preparé muy bien para poder llegar a este alto nivel que son las Olimpiadas. Ya ustedes saben, el boxeo y la lucha son los dos deportes que tienen la más alta responsabilidad para Cuba en estos Juegos Olímpicos y esperar a ver si los que están en los pronósticos pueden cumplir y los otros que nunca se descarta una sorpresa también se pueden sumar. Desde aquí, desde la capital francesa, sede de la 33ª edición de los Juegos Olímpicos, devolvemos la señal a los estudios centrales en La Habana. Muchísimas gracias, Pavel, por tu reporte para nuestro espacio. En París se respira un ambiente verdaderamente olímpico. El centro de prensa acoge a periodistas de diferentes naciones que ya reportan desde allí y las medidas de seguridad responden a las exigencias de un evento de gran magnitud como este, teniendo en cuenta además que la inauguración va a tener lugar por primera vez fuera de una instalación deportiva. Sobre estos tópicos, obverse el siguiente reporte del periodista Carlos Alberto González. Saludos amigos. Cuando falta apenas un día para la inauguración oficial de los 33º Juegos Olímpicos y ya comenzaron las primeras competiciones adelantadas, continúa creciendo la actividad aquí en París, en la medida que se ajustan los últimos detalles logísticos de un evento de esta magnitud. El centro principal de prensa de los Juegos, ubicado en el Palacio de los Congresos de París, ha aumentado en los últimos días el número de periodistas que ya se han acreditado, entre ellos los colegas cubanos que ya reportan para sus respectivos medios, aprovechando las facilidades instaladas. El inicio ha sido bueno. Hay bastantes posibilidades para poder realizar un trabajo decoroso en cuanto al seguimiento de las competencias y también de las informaciones que emanan del comité organizador, que por supuesto tienen espacios aquí, salas de prensa y salas de conferencia para poder nutrir a todos los medios acreditados. Y las condiciones como tal del lugar son muy buenas, tanto en lo técnico como desde el punto de vista humano. Creo que es algo que ha iniciado bien y que quizás la prueba de fuego será a partir de la ceremonia de inauguración. La atención ha sido muy buena, las facilidades, pero, o sea, como siempre, se garantiza todo, hay informático, para las credenciales, todo, todo muy bien, marcha muy bien. El centro de prensa es muy bueno, pero hay pocos puestos de trabajo. Durante la jornada del jueves se entró la atención de los periodistas la celebración de la sesión del Comité Olímpico Internacional, en la que Cuba estuvo representada por María Caridad Colón, en su calidad de miembro del máximo organismo mundial del olimpismo. Igual crecimiento en la dinámica se aprecia en el Centro Internacional de Radiodifusión, IBC por sus siglas en inglés, que en esta ocasión no está ubicado anexo al centro de prensa, como es tradicional, pues se encuentra a unos treinta y cinco minutos de traslado en el popular centro de exposiciones de Le Bourget. En la ciudad también se respira un ambiente olímpico, con logotipos de los juegos que adornan las calles y un creciente número de visitantes que han viajado en ocasión del magno evento deportivo. El tema de la seguridad es conversación obligada para los parisinos por las extremas medidas que se han tomado en el centro, con motivo de la esperada y su generis ceremonia inaugural, que tendrá como escenario el emblemático río Sena y por primera vez saldrá de un recinto deportivo cerrado. Directamente desde París, ha sido un reporte del camarógrafo Amado López y Carlos Alberto González, enviados especiales de la televisión cubana. Y en la mañana de este jueves, en Francia, la llama olímpica llegó a la ciudad de Tremblay, distante a unos veinticinco kilómetros de París, sede de los Juegos Multideportivos. Desde Tremblay, los colegas Duanis Hernández y Hernández Luján establecen contacto con nuestro espacio informativo. Adelante compañeros. Gracias, Junel. Pues efectivamente, Duanis Hernández y Hernández Luján con una actualización sobre los Juegos Olímpicos de París 20-24, que oficialmente tendrán su jornada de apertura en este viernes 26, aunque tanto este jueves como miércoles hemos tenido actividad en diferentes deportes. Significativo en cuanto a los Juegos en esta jornada de jueves, el paso por esta localidad de Tremblay de la llama olímpica. Camino a París. Estamos a veinticinco kilómetros aproximadamente de París aquí en Tremblay, pero no obstante, no va directo. Tendrá que parar en un par de ocasiones antes de llegar oficialmente a la apertura de los Juegos en la jornada de este viernes. Realmente fue una gran fiesta donde participaron, bueno, las autoridades, Otto Bayan, embajador de nuestro país acá en Francia, también autoridades del Inder. También estuvo Pancho Amat, ¿eh, Duanis? Con las estrellas de los Buenavista, que también contribuyó a la fiesta del paso de la llama olímpica por acá, por esta ciudad de Tremblay. Asimismo, Luján, un espectáculo que se vio aquí en Tremblay, en France, todo el pueblo abocado a las calles para ver el paso de la llama olímpica. Y en otras informaciones importantes se dio a conocer el sorteo del judo en estos Juegos Olímpicos. ¿Y quién tiene el mejor camino? Pues no es otra que la multicampeona Idalis Ortiz, bastante cómoda en su pulse en el organigrama. Se vería las caras en semifinales ante la japonesa Akira Sone. Los restantes cubanos tendrán un camino bastante complicado. Maylin del Toro debuta frente a una judoka japonesa sumamente difícil. Andy Granda debe ganar su primer compromiso, pero en la segunda pelea se vería ante el subcampeón mundial, Taksuro Saito, al quien él venció en la final de 2022, pero el japonés en este momento está en una excelente forma. O frente al checo, Lucas Kepalek. Y en el caso del 90 kilos, Iván Silva tendrá un debut complicado frente a un judoka de Kirguistán, pero si gana en esa pelea, entonces se enfrentaría a un español de origen georgiano, a quien él ha vencido, pero también con excelente nivel. A todas luces de los cuatro judokas, el camino más expedito hacia una medalla es el Didalis Ortiz, quien estará buscando su quinta presea olímpica en estos Juegos. Esto viene a ratificar lo expresado por el Inder en cuanto a su propósito de medalla de la delegación cubana, de que el 2 de agosto el judo, que precisamente, bueno, estaría en fase de medallas, pudiera llegar la primera para nuestra delegación. Estamos hablando de una medalla de cualquier color, así que yo creo que hay que tener calma con el inicio de los Juegos Olímpicos, que siempre, bueno, van a transcurrernos jornadas, no llegan medallas para los cubanos y un poco con los aficionados, ¿no? Comienzan a desesperarse, pero bueno, 2 de agosto. Que compite Idalis y Andy Randa. Correcto, pero esto reafirma criterios de la posibilidad de la primera medalla en sentido general para nuestra delegación y que será, bueno, una segunda semana y cierre de los Juegos Olímpicos, donde esperamos las 5 medallas de oro en definitiva para Cuba, que la puede ubicar entre los primeros 20. Asimismo, Luján, hay que esperar unos cuantos días para que caiga esa medalla. Se seguirán dando muchísimas informaciones sobre este juego y esperemos que Cuba tenga un buen camino en París 2024. Pues nada, desde acá, desde París, Francia, nos despedimos. Muchísimas gracias. Adelante con la emisión. Bien, gracias a Duanis y también a Hernández Luján. Al cierre les recuerdo que mañana a las 6 y 30 de la tarde continúa la gran final de la pelota cubana con el tercer partido entre los equipos de vegueros de Pinar del Río y leñadores de las Tunas. Con la serie a su favor 2-0, el manager Abéis y Pantoja anunció a Alejandro Meneses como abridor por la selección tunera, al tiempo que el timonel pinareño Alexander Urquiola dependerá del experimentado Vladimir Baños. Así despedimos nuestro segmento dedicado a los deportes a esta hora. Buenas tardes. Gracias.